Tres el cristal Soy lo que quise ser, siempre viajar, el mundo ver Hay tanto que aprender, se abre el telón de mis recuerdos De lo que fue tu amor, tiempo feliz de esa niñez Que recordando estoy Y es mi vida que va recorriendo los montes y valles Es la música errante que va de lugar en lugar Es mi vida y quiero que sepas que yo así lo quise Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar Bella ilusión del día aquel en que te conocí Besos fugaz, tarde de abril, rosas en tu jardín Frases de amor que yo te di Nunca podré olvidar cuando me fui De sonreír, por, por dentro yo lloré Es mi vida que va recorriendo los montes y valles Es la música errante que va de lugar en lugar Es mi vida y quiero que sepas que yo así lo quise Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar Es mi vida y quiero que sepas que yo así lo quise Un saludo, un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar Es mi vida que va recorriendo los montes y valles Es mi música errante que va de lugar en lugar Es mi vida y quiero que sepas que yo así lo quise Es mi vida y quiero que sepas que yo así lo quise Es mi vida y quiero que sepas que yo así lo quise